¿Cómo enamorar al que solo quiere jugar contigo? Gánale en su propio juego. Todas alguna vez han caído en la trampa de ese seductor empedernido que tiene a varias mujeres a sus pies. El problema es que esta clase de hombre está con todas las que puede a la vez, pero al final no se compromete con ninguna. Sí, duele, pero quizás para el momento en que te das cuenta de que no es más que un jugador, ya estás perdida y totalmente enamorada. Pero lo importante es que sepas que un hombre al que le guste jugar con las mujeres es un hombre que realmente no vale la pena, a menos que logres hacer que se comprometa. Así que si quieres darle una lección, en este video te enseñaremos 10 estrategias para que juegues mejor su juego de seducción, lo vuelvas loco por ti y después tú decidas si lo dejas o continúas con él. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Estrategia número 1. Reconoce su presencia. Sin exagerar. Se encuentran en un bar, en una disco o en una fiesta. Puede que ya te hayas mostrado muy interesada en él, pero ahora sabes que no debes ser tan obvia, porque el galán en cuestión parece estar jugando y tú no quieres perder. Entonces, ¿qué hacer? No lo ignores por completo, pues es obvio que sabes que está ahí. Así que lo ideal es que le hagas saber que ya te diste cuenta de su existencia, pero hasta allí. Míralo de lejos, sonríele, acércate a saludarlo, incluso puedes aceptar tomar un trago junto a él, pero luego vete. Ni se te ocurra darle oportunidad de llenarte de halagos, hacerte una invitación a salir o sacarte a bailar. Lo dejarás confundido, porque es el típico chico que está acostumbrado a tenerlas a todas babeando por él y queriendo disfrutar cada segundo de atención que les da. Entonces, lo dejarás pensativo tratando de entender qué ha hecho de malo para que te fueras así tan rápido. Por supuesto, él no se quedará de brazos cruzados. Ahora se buscará otra manera de ganar tu atención, y así seguir con su juego, pero lo que no sabes es que tú estás aprendiendo a ser muy buena en ese mismo juego y que no te ganará. No pierdas de vista el hecho de que estás ante una persona que no quiere nada serio, y eso te da la enorme ventaja de saber que no tienes nada que perder. Estrategia número 2. No sucumbas a sus encantos. Él sabe que es atractivo y que tiene a muchísimas mujeres a su alrededor que lo idolatran y que lo tienen como el Zac Efron de la ciudad. Pero tú no debes entrar a ese grupo de admiradoras. Tú estás clara con que no quieres ser una de esas chicas con baja autoestima, que más temprano que tarde terminarán lastimadas y llorando por los rincones. Así que mejor, inteligentemente, le harás saber que no eres de las que se deja deslumbrar por una cara bonita o un cuerpo atlético, tú vas a demostrarle que su actitud de Don Juan no te impresiona y vas a referirte como sus novias a las mujeres que tiene a sus pies. En el acto, ese sujeto se dará cuenta de que contigo no funciona su táctica de picaflor y que tendrá que esforzarse con otras estrategias para poder conquistarte. Y eso probablemente lo lleve a obsesionarse tanto contigo que será él quien termine rendido a tus pies. Pero mucha calma. No olvides que solo es un juego, y tu satisfacción será verle rogándote mientras tú haces con él exactamente lo mismo que él hace con todas las mujeres. Estrategia número 3. Sea amable, pero sin exagerar. Así como debes hacerle ver que notas su presencia en cualquier sitio, de la misma manera tienes que ser amable, pero sin exagerar tu actitud. ¿Cómo? Pues lo vas a mirar de una forma seductora desde donde estés lejos de él, con la intención de que sea él quien se acerque a ti. Le sonreirás, platicarás de cualquier cosa e incluso puedes reírte de sus chistes, pero hasta ahí, como lo haría una amiga cualquiera. Serás amable, pero no empalagosa ni te desharás en cumplidos. Vas a tener la típica actitud de quien está con un amigo, bromeas y te ríes de sus cosas, y una que otra vez le das una palmada. Que le quede claro que tú eres quien pone los límites del contacto y de la plática. Cuando empiezas a sentir que él quiere jugar, vete. Estrategia número 4. Ignóralo. Pero solo un poquito. No es como que llegues a un sitio donde está el galán y hagas de cuenta que no existe, o que él llegue donde estás y tú ni pendiente. No, nada de eso. Seguimos en la misma línea de estrategias, acercarse y ser amable, pero sin exagerar. Una vez que él cree que te tiene ahí, como una más del montón, y que tiene tu atención, cuando en realidad has sido tú la que ha hecho que él se fije en ti, lo vas a ignorar sin llegar a ser grosera. Por ejemplo, toda vez que te hayas acercado a él para platicar y después de un lapso breve, cuando estén cerca otras personas, le vas a sonreír y de manera cortés te vas a incorporar en la plática de otros, ignorándolo olímpicamente. Es decir, él tiene que darse cuenta de que para nada te interesa su conversación y seguir perdiendo el tiempo con él. Debe estar tan confundido y herido en su ego de macho, como para que se inquiete por saber en qué está fallando contigo y piensa en otras maneras de mantener tu atención e impresionarte. La idea es que se esfuerce para hacer que sus encantos te deslumbren a ti, a ti que mostraste interés en él y luego se lo quitaste. Estrategia número 5. No le des importancia a sus acciones. Junto con el plan de ignorarlo toda vez que te has acercado y has sido amable con él, también debes ser fuerte e inteligente para no sucumbir ante sus acciones malsanas por ponerte celosa. Por ejemplo, es probable que una estrategia para llamar tu atención sea precisamente esa, darte celos para que sientas que estás perdiendo terreno en su vida, pero es una trampa para medir tu interés en él y el poder que tiene sobre ti. Así que por más que estés poniéndote verde de la rabia, haz como si no te importara nada de lo que estás haciendo. Al fin y al cabo, todo es un juego y no te gusta para tanto. En un escenario como que él llegase junto donde estás, pero acompañado de otra chica, tú simplemente mantente regia y educada y salúdalo. Si se integra a tu grupo, pásala bien, que él se dé cuenta de que estás disfrutando al máximo y que para nada te importa que hayas llegado acompañado. Bajo ninguna circunstancia demuestres que estás incómoda o molesta, ni hagas cosas que te delaten, como coquetear con otros hombres por venganza, nada de eso. Están entre amigos y entre amigos están pasándola de lo lindo. Cuando él vea que tú literalmente no le estás prestando atención al detalle de que llegó acompañado, porque es un chico más en el grupo, eso lo hará enloquecer, porque hasta ese momento pensaba que te gustaba y que te interesaba, pero ahora ve que no. Así se juega. Estrategia número 6. Hazle saber que disfrutas tu vida. Nada resulta más atractivo para un hombre que una mujer segura de sí misma y que proyecta que es feliz y que disfruta de su vida sin importar las circunstancias. Mucho más si esas circunstancias implican que es capaz de pasarla bien, sin necesidad de tener un hombre a su lado. Una mujer que es feliz con su trabajo, con sus estudios, con su familia, con sus amigos y hasta sola, es una mujer de valor e imponente ante los ojos de un hombre. Y créenos, muchos desean tener una sí a su lado. En el momento que ese chico se dé cuenta de que eres tan suficiente como para no necesitar a ningún hombre a tu lado, para sentirse plena y feliz, en ese momento él te verá como un reto, un gran reto, porque lógicamente, cada intento por llamar tu atención será un fracaso y entonces se esforzará por ser más contundente y ganar tu corazón. Lo que no sabes es que en ese juego, él podrá enamorarse y tú, obviamente no. Estrategia número 7. Mantén un aura de misterio en torno a ti. Si a las estrategias anteriores le sumas el hecho de ser misteriosa con tu vida y dejar que él sepa apenas lo necesario de ti, ten por seguro que más se frustrará, porque obviamente lo que espera es que te abras a él en cuanto te haga la más mínima pregunta. Entonces, tu actitud debe ser la de no decir mucho sobre nada que te deje mínimamente vulnerable. Respóndele estrictamente lo necesario, sin dar detalles. A cada pregunta suya, una respuesta corta y sin historias fantásticas, sin tener que hablarle de ese ex que te rompió el corazón, ni decirle que amas a los animales y que desearías llevarte a casa cada perrito de la calle que te sigue. Cuando él note que eres poco abierta, se molestará y se intrigará porque está acostumbrado a que cualquier chica que esté detrás de él lo sobresature con información de ella misma. Cuando él te haga una pregunta tan básica como saber qué tal estuvo tu jornada, respóndele algo impreciso, como relajada, y regrésale la pregunta. Obviamente, esta situación de no poder hurgar en tu vida lo llenará de ansiedad y entonces tendrá que esforzarse en pasar más tiempo contigo, además de usar otras tácticas para así saber más de ti y poder conquistarte. Ahora es él quien está preso en el juego y tú solo disfrutando de ver a ese Don Juan detrás de ti. Estrategia número 8. Sé indiferente y distante. A los que juegan, les gusta que las mujeres estén allí, siempre detrás de ellos. Les encanta saber que sus teléfonos están llenos de mensajes y llamadas de esas chicas que traen locas. Ahora bien, es claro que ustedes se conocen, tienen una amistad y en algún punto tú mostraste interés en él, hasta que te diste cuenta de que le gusta jugar con las mujeres. Entonces, evita a toda costa ser tú quien le escriba primero, salvo que sea una cuestión muy urgente o necesaria. Si él te llegase a escribir, hazte de rogar y no le respondas sino horas después, incluso hasta el otro día. No le respondas las llamadas, deja que tu teléfono suene y suene. Después de un buen rato, podrías tomarte la molestia de enviarle un texto y decirle que estabas ocupada con unos amigos. Esto lo llenará de curiosidad y celos, créenos que sí, y en su interior estará carcomiéndose por saber qué estás haciendo, dónde y con quién. La idea es que no seas grosera, pero sí distante y poco receptiva a sus acercamientos, que se dé cuenta de que tienes mejores cosas por hacer. A cada llamada o mensaje suyo, puedes responderle de manera corta, sin detalles y sobre todo, muy ambigua. Que se quede con muchas dudas. Estrategia 9. Hazle saber que la pasas genial con otros chicos Ahora al jugador en cuestión, después de todo lo anterior, tienes que darle una estocada definitiva. Y qué mejor que demostrándole que te la pasas muy bien con otros chicos. Para darle celos, sí, este juego nunca falla, si se sabe jugar. Es decir, la idea es que se sienta celoso, pero no tan celoso. Ahora es a ti a quien no le interesa estar cerca de él, ni escuchar sus bromas o sus piropos trillados. Ahora eres tú quien está haciendo eso con alguien más, bueno, con otros más. Allí te debe ver, ligando con otros chicos, divirtiéndote y siendo feliz, sin él. Pero muchísimo ojo. No te excedas con el coqueteo. La idea es que el chico en cuestión se ponga las pilas, no que sienta que ya te perdió definitivamente. Esto le derrumbará el ego y el autoestima en un abrir y cerrar de ojos. Pero como no se quedará con esa espinita, se propondrá lograr que vuelvas a verlo con esa mirada enamorada que alguna vez le regalaste. Y allí lo tendrás, haciendo el esfuerzo por ti, por tu atención. Eso que justamente le gusta que las demás mujeres hagan por él. Estrategia número 10. Hazle creer que te gusta, pero no te enamores. Para finalizar, esta estrategia es sumamente importante sobre todo para ti, porque lo que está en juego es tu tranquilidad. Si bien con todo lo anterior debes hacerle creer que te gusta, entiéndelo. Es solo un juego para darle una cucharada de su propia medicina. Bajo ninguna circunstancia te puedes permitir enamorarte, porque a ese chico solo le gusta jugar y en cuanto se dé cuenta de que te tiene a sus pies, te dejará como una opción para irse con una presa más atractiva. Que él crea que te gusta, y vale, es así, pero no más. Nunca te enamores de él, disfruta tu vida plenamente, pásala bien con él, que se sienta especial a tu lado y cuando empiece a ponerse amoroso contigo, ¡puf! Lo cortas, porque tarde o temprano, él se aburrirá de ti. Es un hombre que está acostumbrado a jugar con las mujeres, y antes de que seas tú la que se enamore, ¡mándalo a volar! Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cómo enamorar al que solo quiere jugar con ellas para ganarle en su propio juego. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.